No van a quedar nada más así, la denuncia está puesta, así que por eso no se preocupen, porque dicen, no, es que están pasando los videos, pues los tuvimos para que no les quede duda, porque ya sabemos a qué va a recurrir. Soy perseguido político, no me estoy la mano, la reforma eléctrica, y por eso ya no me quieren. Y ahora no, 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 se le va a juzgar por su lavado de dinero, por todo el enriquecimiento ilícito, porque saqueó al Estado de Campeche, hay tantos delitos que perseguir, y ya creo que en cualquiera de estos días, la Fiscalía, nosotros presentamos desde abril, nosotros presentamos la denuncia antes de la reforma eléctrica, que no nos vengan a decir, y tenemos el acuse. Entonces creo que esto va a dejar muy claro que hoy quiere buscar culpables, no, que asuma su responsabilidad, que son sus formas de hablar, son sus formas de tratar a la gente. Y dice, mira, yo cuando lo oigo, me recuerda, perdóname, a Paquita, la del barrio, nomás te voy a recordar, y a poco no, no, entonces aquí este dice, ¿cómo dice Paquita, la del barrio? ¿De qué te sirve tu elegancia? Ay, porque se queda un papucho ahí, ¿no? ¿De qué te sirve tu elegancia y hermosura? Porque lo están dejando bello, bello, ¿no? Sí, naciste destinado a ser basura, ¿no? Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, cuánto daño nos has hecho. Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Me estás oyendo inútil, me estás oyendo alito, eso.